Estamos con las dos procuradoras ad hoc del caso Odebrecht, Katerin Ampuero Mesa y Liliana Mesa Quito. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. A ver, Katerin Ampuero, empezamos un poquito. Un poco, ¿cómo llegan a este cargo la responsabilidad y por qué sienten que están completamente preparadas para afrontar esta situación con todos los problemas que estamos viendo en estos momentos? Bueno, hemos sido convocados desde el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Fueron varias evaluaciones, entendemos que han sido varias personas las que han sido calificadas por los miembros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Sin embargo, han llegado a la conclusión de que nosotros cumplimos con todas las credenciales necesarias para ocupar este cargo. Voluntariamente también nos hemos sometido a las pruebas de confidencialidad que, déjame decirte, considero que todo aquel ciudadano que está pretendiendo ocupar un cargo importante dentro de la administración pública, pues debería voluntariamente someterse a estos tipos de pruebas de confiabilidad. Mi experiencia en estos casos siempre ha sido defendiendo los intereses del Estado. Principalmente mi experiencia es en la Procuraduría DOC, Caso Fujimori Montesinos, donde laboré seis años. Tuve a mi cargo casos emblemáticos allí. También laboré en la Procuraduría de Lavado de Activos, Procuraduría de Orden Público y Terrorismo. Entonces vas a ver que siempre mi trabajo ha estado encaminado a defender, a cautelar los intereses del Estado. Así que por ahí la experiencia está. Liliana, igual experiencia también en el tema de lavado de activos, porque justamente yo quería después entrar a ese tema, porque veo que le están dando un peso al tema de lavado de activos justamente en la Procuraduría, que es, creo yo, humildemente desde este espacio, en donde deberíamos centrarnos justamente en el tema y no quedarnos en cohecho, soborno y qué sé yo. Cuéntanos un poco tu experiencia, por favor. Bueno, en efecto también, al igual que la doctora Ampuero, yo vengo de trabajar de la Procuraduría de Lavado de Activos, me he desempeñado como abogada coordinadora, pero previo a esta experiencia como abogada en la Procuraduría de Lavado de Activos he sido fiscal a Junta Penal en la ciudad de Trujillo, he visto casos vinculados a criminalidad organizada y también he visto casos vinculados a criminalidad y también incluidos delitos de lavado de activos. Correcto. Entonces esa es un poco la experiencia, se entiende también y se conoce que en el lavado de activos hay muchos casos emblemáticos, de los cuales la Procuraduría los ha impulsado, un ejemplo de ellos es Ecoteva y considero que estamos capacitadas para poder desarrollar esta labor que ahora se necesita. Sí, ya han habido algunas críticas, han dicho que, ¿cómo fue que, cómo dijo que dijo? Que no eran procuradoras de peso. De peso. De peso, eso es lo que ha dicho creo que unas horas antes de este programa. ¿Cuál es un poco la respuesta? Bueno, quien nos entrevistó tampoco supo contestar la pregunta a quién considera él, un abogado de peso. Frente a eso, pues lo único que fue es decirle nuestras credenciales, las cuales han sido evaluadas por los tres miembros que conforman el Consejo de Defensa de Policía de Estado. Quizás se refería, claro, como de peso a justamente exprocuradores, ¿no? César Azabache, Luis Vargas Valdivia, José Ugaz, ¿no? Que ahora son también analistas, son también voces autorizadas, pues, de la lucha contra la corrupción. ¿Quizás a eso se refería? No sé. Bueno, habría que preguntarle al entrevistador anterior a quién se refería, ¿no? Correcto. Yo solamente espero que no terminen tan millonarias, como los exprocuradores del caso de Olaimiro Montesiano se han terminado, llenos de estudios se han terminado. Todos son de grandes estudios, o sea, ahora más bien defienden a las empresas que ahora están metidas en este tema. Pero, en fin, ¿cuál es la estrategia de la Procuraduría respecto a este caso? Y me atrevo a hacer la pregunta directamente, porque es una pregunta que no quiere contestar el Ministerio Público. ¿Por dónde van a enfocar el tema? El tema, digamos, de la reparación civil, sé que justamente esa es la tarea principal de la Procuraduría. ¿Cómo llegar a eso? ¿Van a utilizar, digamos, los montos de corrupción? ¿O van a entrar también a investigar cuáles han sido los sobrecostos que indebidamente han favorecido a estas empresas? ¿Cómo va a ir un poco la estrategia por ahí? Bueno, la estrategia siempre va a estar encaminada a defender los intereses del Estado. En esa línea va a ser asegurarnos que los que estén involucrados en estos hechos de corrupción, sean ciudadanos naturales, sean personas jurídicas, empresas, los proveedores, cualquiera que esté involucrado en el caso Odebrecht, pague la reparación civil a favor del Estado. Entonces, por ahí vamos a encaminar nuestra estrategia para asegurarnos el pago de la reparación civil. Por otro lado, tampoco nos vamos a dejar de solicitar, pues, al Ministerio Público la realización de actos de investigación que puedan coadyuvar la labor del Ministerio Público. Explíquenos justamente, perdón que te interrumpa, doctora, ¿cuáles son un poco, digamos, las capacidades prerrogativas que tiene la Procuraduría respecto del trabajo que viene haciendo el Ministerio Público? Como se sabe, la Procuraduría, la labor principal está orientada a la defensa del Estado en el tema de la reparación civil, pero ello no significa que no se puedan solicitar actos de investigación y se pueden incluso solicitar medidas como, por ejemplo, la incautación, como, por ejemplo, embargo, todos tendientes a garantizar esto, pero adicional a ello también la Procuraduría tiene un rol importante y principal en el tema de las denuncias. Muchos casos de lavado de activos que a la fecha se vienen conociendo se han iniciado desde la Procuraduría. Entonces, todo este camino que ya se ha venido desarrollando lo vamos a continuar. ¿Ha habido, digamos, buena disposición del Ministerio Público? Porque, por lo que veo, ustedes están más enfocadas en lo que a mí me parece algún tema fundamental, que es el tema de lavado de activos. Me parece que el Ministerio Público se está quedando en el tema de los sobornos. ¿Quién recibió o quién iba a contar las cuentas offshore? ¿Hay recepción, receptividad del Ministerio Público para justamente ampliar esas investigaciones al tema de lavado de activos? Entendemos que sí, porque hay varios casos que incluso ahora en relación al presidente o al expresidente Toledo se le ha formalizado la investigación preparatoria en relación al delito de lavado de activos. Y hay otros investigados también ya que se conoce que también se les ha investigado en relación al lavado de activos. Pero nosotros tenemos una estrategia ya diseñada desde la Procuraduría para defender los intereses del Estado. Bueno, por estrategia no lo podemos decir todo, no lo podemos mencionar, pero oportunamente lo vamos a estar indicando. Pero se entiende que tanto la doctora Ampuero, que es la Procuradora, como quien le habla, estamos especializadas y consideramos que tenemos las capacidades y credenciales suficientes para defender al Estado. No solo en el tema de delitos de corrupción, sino también en el tema delito de lavado de activos. Pregunto, doctora Ampuero, porque es una pregunta que yo se la quisiera hacer al Ministerio Público, pero no tengo ocasión de hacérsela. ¿Podría el Ministerio Público optar, decidir, darle prioridad a la captura de políticos, funcionarios, por un tema de cohecho, de soborno, a que ir tras justamente la empresa o las empresas corruptoras, ya sea Odebrecht, Camargo, Correa, o sus pares peruanas, Grañi, Montero, JJC, contratistas, etcétera? ¿Podría ser justamente una prerrogativa del fiscal? El fiscal tiene que ir siempre a encontrar elementos suficientes que puedan determinar la responsabilidad penal, tanto de personas naturales como de las personas jurídicas. Pero lo único que ha hecho hasta ahora es involucrar a Jorge Barata en el tema vinculado a Joseph Maiman y a Alejandro Toledo. Lo que generó suspicacia era este acuerdo o preacuerdo, la verdad no sabemos qué es, y el pago de 10 millones de dólares que no sabemos a cambio de qué. ¿Cómo entender este tema? Es que ahí tampoco nosotros no podemos entrar más allá porque también desconocemos cuál es el marco legal de ese acuerdo, preacuerdo, preacuerdo, no lo sabemos, no hemos tenido acceso a ese preacuerdo suscrito por el Ministerio Público, tampoco sabemos con quién o con quiénes ha suscrito ese preacuerdo. Cuando se solicitó el procurador Amado Enco desde la Procuraduría Anticorrupción que le informe los términos de ese preacuerdo, pues simplemente se le negó a hacer. Bueno, lo pudo haber hecho exigiendo también la confidencialidad del caso, digo yo, o sea, no se trata acá pues de que todos los medios nos enteremos como que a veces el fiscal nos suelta tres caramelitos para contestarnos, sino se trata de asegurarnos que los intereses del Estado están bien resguardados. Él podría haber compartido algo de información con ustedes pidiéndoles también la reserva del caso, pero no lo hizo. Bueno, es que todo depende en qué marco está. Si está dentro de un marco de colaboración eficaz es evidente que no puede compartir la información. Ni siquiera usted como procurador, no la podría. No la podríamos. Ok, los datos, pero sí podría explicarles un poco de cuál va su estrategia, su idea, hacia dónde quiere captar y qué es lo que nos gustaría entender también. El procedimiento, ¿cómo se ha dado todo el caso de Alejandro Toledo? ¿Era lo correcto hacer el allanamiento, haberse filtrado la información, poner de alguna manera en autos al presidente Toledo y a su esposa? Difícilmente van a querer regresar al país. ¿Cómo cree que finalmente se actuó todo este tema? Bueno, en ese aspecto prefiero reservarme la opinión. El Ministerio Público tiene su función, lo cual yo respeto. Y bueno, desde la Procuraduría tenemos otro rol y el Poder Judicial también sus roles. Cada uno dentro de sus roles y que haga su... Ok, dentro de sus roles, doctora, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos de la Procuraduría? Bueno, ya se adelantó ahora en la mañana en la conferencia de prensa en la cual se nos presentó, la labor principal está orientada a garantizar que el Estado se vea resarcido en todo este daño que se le ha ocasionado. Se ha dicho y mucho se ha hablado respecto a que nos habríamos sentado a negociar o la Procuraduría se había sentado a negociar con la empresa Odebrecht. Tenemos una posición muy clara, que lo ha mencionado la Procuradora en la mañana. Nosotros por el momento, y al menos estando la investigación en el Estado en el que está, es imposible determinar el cuantum indemnizatorio en relación al daño que se ha causado al Estado. Pero en principio vamos a tratar... ¿Ustedes van a hacer ese cálculo como Procuraduría? De hecho, tenemos que hacer eso, tenemos que determinar. Ok, ok. Ahora, esto no quita que el Ministerio Público lo pueda hacer también a través de otros peritajes. Ah, pero por supuesto. Ok. Pero, ojo, el tema de la reparación civil necesariamente es... Esto es una labor de la Procuraduría. Ok, pero me preocupa que solamente estemos Odebrecht. Yo acabo de mostrar con el dedo de Dios que es Tamargo Correa, Andrade Gutiérrez. Es un cártel de empresas brasileñas con socias peruanas. Me imagino que a todo eso van a ir también ustedes en la Procuraduría. Pero por supuesto, no solamente va a estar, como tú bien lo dijiste, enfocado a la empresa Odebrecht, sino a todas las que hayan tenido vinculación en este caso. Ok. En este caso corrupción. A ver, nosotros hemos mostrado también justamente esta ley 622, 622, el artículo 7, que habla de que se están llevando todo el dinero justamente por esta ley que se los permite hacer. ¿Qué pasaría si ustedes llegan a un monto, a un monto estimado de la reparación que deberían pagar estas empresas, y resulta que por negligencia, decisión o parecer criterio del Ministerio Público, no se congelaron ni se aseguraron los activos de la empresa Odebrecht, porque parece que el Ejecutivo también está llano a que Odebrecht se desprenda de todo y las socias también, y no llegamos a poder cobrar el monto de la reparación. ¿De quién sería la responsabilidad? Bueno, evidentemente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho los pedidos necesarios, hemos pedido el congelamiento de cuentas, la inmovilización del dinero. ¿Para qué? Odebrecht... Y no lo ha hecho. ¿Ni siquiera les ha explicado por qué no? Considera que no es el momento, probablemente lo evalúe más adelante. Entonces, eso va a ser responsabilidad del Ministerio Público. Cristian, si me permites complementar lo que dice la doctora Empuero, no obstante ello, hay mecanismos legales por los cuales la Procuraduría los va a utilizar, efectos de garantizar y asegurar de alguna forma todo eso que tú mencionas. ¿Ustedes podrían ir a un juez directamente pasando del Ministerio Público para que un juez decida el embargo? En efecto, sí. ¿A eso se refiere? Permíteme explicarte. En las investigaciones que ya están formalizadas, la ley nos faculta de acudir directamente al juez de la investigación preparatoria, al que se le comunicó la formalización de investigación preparatoria, y hacer los pedidos de embargo y inhibición directamente a él. Y estos pedidos están orientados a asegurar los bienes para una futura reparación civil. Correcto. Muchísima suerte y gándese, por favor, a la opinión pública. O sea, nosotros somos solamente un medio, un medio para que las autoridades puedan llegar justamente a la gente. No estamos pues para hacer de este mi pata, este no, en fin, por favor. Solamente un caramelito para terminar el día de hoy. Muéstrame, por favor, esta información que habíamos mostrado respecto... A ver, es una persona que yo creo conocer. No sé si me estoy equivocando, si es el hermano mayor o el menor, pero los dos son hermanos súper recontra buenos profesionales. Me estoy refiriendo al apoderado... No, el otro, ¿dónde está? ¿Está resaltado? No lo veo, yo estoy ciego. Ahí está, Enrique Felices Saavedra. ¿No? Son brillantes, son brillantes. Pero, pero, resulta que es apoderado de OAS hasta el año, agosto... No, perdón. Retorce el monto... Vamos a la fecha, por lo menos para saber que en esa época era apoderado de OAS. ¿Aparece la fecha por ahí? 2008, ¿no? Más o menos 2008. Ok. 2016 ha pasado ocho años. Es un buen tiempo. Pero, habría que justamente aclararlo, ¿no? Haberlo dicho. Sobre todo cuando empiezan, ahí está. Además, yo me acuerdo, lo he visto en alguna presentación ahí en el Congreso de la República. Enrique Felices, asesor de presidencia del Consejo de Ministros. Los digo yo, cuando revienta el tema, lo pones por delante. Escríbes en una columna, algo dices, es el disclosure, el disclaimer, como tú quieras llamarlo. Lo pones por delante. Y bueno, a raíz de eso, justamente recordemos que la semana pasada un grupo de Proética, ¿no? Le pedí al Ejecutivo que haga la declaración de intereses de todos los Ejecutivos. No solamente de ministros, sino también de funcionarios. Queremos ver, solamente, lo único que le pedimos, porque esto no me parece nada grave, sino me parece un conflicto de intereses que podría ser justamente utilizado como la llamada puerta giratoria. Pero si uno lo pone, lo transparenta por delante, no habría ningún problema. Digo yo, está o no en esa declaratoria, ¿no? De intereses que pueden tener los funcionarios públicos, como es el caso del señor Felices. Ese tipo de cosas. Hacerlo y parecerlo. Nos vemos mañana. Chao, chao.